Un hecho histórico, así definen los representantes de la Academia Costarricense, su participación en una actividad en la sede brunca de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Por primera vez en la historia desde su creación, esta organización estuvo fuera de la capital, en un acto con la participación de estudiantes y público en general. Hubo un conversatorio donde se habló de qué es la Academia, también sobre la poesía de la escritora costarricense Julieta Dobles. Así mismo se habló sobre los costarriqueñismos y el lenguaje de género e inclusivo. Esta visita a Pérez Celedón es muy importante históricamente incluso, porque la Academia fue fundada en 1923 y hasta el día de hoy nunca había salido de San José en sucesiones. Siempre había estado en la sede, nunca había visitado ninguna zona del país. Esta es la primera vez en toda su historia que la Academia sale de su sede y realiza una actividad en un lugar fuera del Valle Central, incluso fuera de San José. De tal manera que realmente esta visita, por ese lado, es una visita histórica. La visita le hicieron para ampliar todos los conocimientos de la lengua. Ha demostrado en los últimos tiempos tener un gran interés por establecer relaciones con otras instancias de la cultura y la educación en Costa Rica. Esta visita nosotros la hemos hecho a la sede Brunca de la Universidad Nacional, aquí en San Isidro, y también por la Asociación de Escritores de Pérez Celedón. La idea nuestra y la idea de ellos era que la gente conozca en qué consiste el quehacer, las funciones, los objetivos. ¿Cuál es la función de la Academia? La función de la Academia es elevar el conocimiento de la gente en cuanto a su propia lengua. Es decir, que la gente en general conozca la lengua española y que después las personas tomen sus propias decisiones en cuanto a las formas que deben utilizar en determinados contextos comunicativos. Pero la función de la Academia no es decirle a la gente cuál es la manera correcta, correcta de hablar. No, eso no es nuestra función. Nuestra función es el conocimiento de la lengua, de los diversos registros de la lengua. Otra de las funciones que tiene es encargarse de que los costarriqueñismos formen parte del diccionario de la Real Academia Española. Eventualmente la Academia Costarricense de la Lengua es la encargada de que el diccionario de la lengua española tenga ahí presentes los aportes que nuestra manera de hablar con los costarriqueñismos le hacemos al español en general. Y entonces nosotros recomendamos a la Academia Española cuáles son las palabras nuevas que son ya de uso común en Costa Rica y que deben entonces estar en el diccionario ya para que la gente conozca. Este tipo de visitas esperan realizarlas a otras partes del país. Cabe indicar que la Academia está dedicada a la protección, estudio y difusión del patrimonio lingüístico y literario del país.